...productiva. Centrándonos en la provincia de Jaén, los técnicos de la delegación provincial, encargados del aforo, han calculado la estimación de producción siguiendo una metodología consolidada que viene aplicándose desde hace más de 30 años. Esta campaña, como he dicho, han aforado 8.471 olivos pertenecientes a 136 parcelas representativas del olivar de Jaén. Y teniendo en cuenta estas consideraciones, se estima que la producción provincial de aceituna en Jaén podría ascender a 3.227.000 toneladas de aceituna, que con un rendimiento graso medio calculado para los últimos 10 años de un 22,15%, la producción provincial de aceite timada de la campaña puede llegar a ascender a 715.000 toneladas de aceite.